En octubre del año pasado se desató una polémica por el fotocopiado de materiales de estudio. Propietarios de centros de fotocopia fueron procesados por la reproducción ilegal de libros y rápidamente empezaron las quejas y las preocupaciones de los estudiantes por el costo que supondría adquirir los libros para sus cursos necesarios. Es así que la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, INPO, previo al comienzo de clases, creó una biblioteca virtual para esos materiales de estudio. Para conocer la propuesta recibimos a Gonzalo Reboredo, director del INPO. Y le damos entonces la bienvenida a Gonzalo Reboredo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto que estés acá. Igualmente. Todo este episodio del año pasado y de las quejas que se suscitaron por parte de los estudiantes y demás, puso sobre la mesa también otros asuntos, ¿no? Lo que tiene que ver con el derecho a autor, propiedad intelectual, lo que es la cadena de producción de la elaboración de un libro, donde hay distintos puestos de trabajo. ¿Cómo es que el INPO se acerca a una cosa que en principio parecería estar distante de sus competencias? Por lo menos, que no lo está, ¿no? Pero lo vamos a aclarar. Bueno, en realidad, obviamente que en octubre del año pasado, cuando pasan los hechos que ustedes acaban de describir, todo el mundo quedó un poco preocupado por la situación. Una situación que no era ajena a casi nadie. Todos sabíamos que esto acontecía, que existía un mercado que trataba de satisfacer una necesidad que todos somos conscientes de que existe, que es que los estudiantes de nivel terciario que tienen necesidad de acceder a textos pudieran hacerlo en una forma económica. Y esto lo resolvía este sistema que es el de las fotocopias. Fotocopiaban libros enteros, con lo que se perjudicaban aquellos que están detrás de lo que existe para producir un libro. Desde el autor, pasando por la editorial, y una cantidad impresionante de gente que trabaja en la cadena que tiene que ver con la producción del libro. Ustedes fíjense que, o para poner un paralelismo, cuando nosotros compramos una lechuga en el supermercado, hay una cantidad importante de pasos o de intermediarios que hacen posible y viable que nosotros con comodidad vayamos a comprar esa lechuga. Lo mismo pasa con el libro. Desde, en el caso de la lechuga, desde el que la planta hasta el que la vende al consumidor final, como desde el que lo produce o desde el que lo piensa hasta el que lo vende en la librería. Todo esto significaba un perjuicio para mucha gente, pero empezando por el propio autor, que es el que fundamenta o el que da motivo a la creación del propio libro. Entonces, empezamos a trabajar en una ecuación que pudiera dar satisfacción a las dos puntas. Esto es, si se siguiera pudiendo ofrecer a los estudiantes el material de forma accesible y a su vez a respetar los derechos, empezando por el autor y después, insisto, por la cadena que tiene que ver con la viabilidad de que el texto, de que el libro exista. Entonces, logramos ponernos de acuerdo con la Fundación de Cultura Universitaria, hemos trabajado durante todo el verano para llegar a esta propuesta. Se construyó un portal y en ese portal van a estar, en principio, a partir del 10 de marzo, los textos del primer ciclo o del primer semestre de las carreras de Derecho y Notariado. Esto es el principio y queremos llegar a todas. Derecho y Notariado Público, ¿verdad? ¿Todos los textos de esas carreras? En realidad, el 10 de marzo van a estar disponibles 30. 30. Esperamos del primer semestre y de las anuales de Derecho y Notariado. Esperamos que promediando el mes de mayo tengamos todos los de Derecho y Notariado del primer semestre y las anuales. Y simultáneamente estamos trabajando para ir llegando a otras carreras y a otras facultades. De hecho, ya hemos avanzado en un posible acuerdo con la Cámara del Libro a los efectos de poder construir lo mismo que construimos con la Fundación de Cultura, lo mismo para las otras editoriales que son las que suministran los materiales, los textos de estudio de otras carreras y de otras facultades. Y por lo que tengo entendido también va a estar accesible público y privado una vez que uno paga el costo, que ahora vamos a hablar de eso. Eso es una ventaja obviamente también para los estudiantes de universidades privadas. ¿Qué costo tiene, Gonzalo? ¿Es más barato, más caro, igual que la fotocopía? ¿Quién muerde de eso? Ahí está. Acá se... porque en otros programas me han dicho que quizá no sea más barato. El costo promedio, porque este es el costo promedio, de la página del libro va a ser de 0,80 centésimos. Yo he dicho que en el mercado las fotocopias cuestan entre 1,70 y 2 pesos. Me ha pasado que en algún programa me han dicho que antes se compraba a 0,50 la fotocopia y yo creo que era ahí en frente a la facultad que fue donde hicieron el procedimiento. Cualquier hijo de vecino donde compre las fotocopias, le digo porque yo he sacado alguna fotocopia, me cuesta por encima del peso siempre. Pero 0,80 va a ser el costo por página en promedio, en algunas un poco menos, en algunas un poquito más. Pero en general va a ser ese el costo y está medido en páginas, porque en realidad lo que nosotros queremos es que le sea eficiente en relación o en comparación con la fotocopia. Bien. Y ese monto, digamos, ¿quién se lo queda? ¿Cómo se reparte? ¿Cómo se satisface a los autores, a las editoriales, a todos los que de alguna manera tenían que ver, no con el fotocopiado, pero sí con la venta de libros? Es una buena pregunta. De ese 0,80 hay un porcentaje, que es casi la mitad, que va para la editorial que es propietaria de los derechos de los autores. Que antes con la fotocopia obviamente no cobraba nada. Nada, absolutamente nada. Entonces, de ahí y la otra mitad se distribuye en lo que cuesta el software, lo que cuestan los medios de pago y los gastos de funcionamiento. O sea que 0,40 va para lo que antes no se percibía, que es la editorial, el autor y todos los que tienen que ver con esa cadena. Y el resto para los gastos del mantenimiento del portal y para poder hacer posible o viable la transacción. Hay un software que es el que protege los derechos del autor, porque es un software que no permite que esto sea copiado y obviamente pasado. Eso por ahora, ¿no? Por ahora tampoco se puede imprimir. Por ahora no se puede imprimir, pero se va a llegar a imprimir. Y bueno, después tenemos más adelante, junto con la impresión, otras modalidades que tienen que ver también con el ahorro. Porque va a haber una modalidad de alquiler. Entonces usted precisa el texto por 30, 60, 90 días y lo va a tener por ese tiempo. Va a pagar un costo bastante sensiblemente inferior, pero una vez vencido ese tiempo, el archivo le va a quedar inaccesible. Si después quiere renovarlo, lo vuelve a renovar y el archivo de vuelta queda accesible. Y si se compra, es de uno para siempre. Exactamente. Le queda el archivo y usted lo tiene para siempre. ¿Y cómo es la modalidad de compra, digamos? ¿No? O sea, yo necesito acceder a un libro a partir de mañana. Sí, se compra como cualquier librería, pero para aquellos que no han comprado todavía libros por este método, se trabaja con todas las tarjetas de crédito, las nacionales y las internacionales. Y quien no quiera operar o no pueda con tarjeta de crédito, también lo puede hacer a través de Red Pago. Pero van a costar lo mismo para todos. Y a través de tarjeta de crédito estamos hablando de Internet. A través de Internet, como cualquier otra compra de Internet, poniendo el número de la tarjeta. Exactamente. Puede ser la tarjeta OCA o las internacionales. Ahí, según lo que se puede hacer. Una cosa que yo me preguntaba cuando leía la noticia, claro, recién comentábamos eso, yo ya tengo mis años, tú también, yo decía, ¿se podrá uno acostumbrar, tan acostumbrado al papel, a tomar apuntes, seguramente de manera mucho más desprolija de la que lo va a permitir el sistema? Pero bueno, es a lo que uno está acostumbrado. ¿Se va a acostumbrar el estudiantado a esta nueva modalidad? Bueno, es un desafío, yo no lo sé. En lo que a mí respecta, te decía que a mí me resulta muy cómodo leer novelas y leer libros por deporte, por hobby. Cuando estudio, yo necesito sacar apuntes. Pero también veo en mis hijos, por ejemplo, que ellos están estudiando, estudian siempre desde la laptop y no hacen una única cosa. Ellos estudian y a la vez que estudian tienen abierto el... Sí, una pestaña. La pestaña, pero sí, o sea, hacen varias cosas a la vez. No solamente están estudiando, sino que cuando no entienden alguna palabra la buscan directamente en Google o están chateando con algún amigo. Eso te iba a decir, seguramente además hagan todo eso. Claro, nosotros tenemos una forma lineal de estudiar y de entender y de procesar las cosas. Hay una generación que ya no trabaja tan en este sentido, sino que son como tridimensionales. Trabajan con varias cosas a la vez. Con el celular, con varias pantallas abiertas. Y eso es una modalidad que a mí me pasa lejos. Pero es una modalidad que requiere de elementos y de tener los textos en formato electrónico. Insisto, no es la mía y seguramente una o dos o tres generaciones, como seguramente será la tuya, para abajo mío quizá no lo tengan tan incorporado. Pero la gente que ahora tiene 15 años y que cuando esto esté totalmente instalado en todas las universidades, estén ingresando a la universidad. ¿Qué pasa con el tema del secundario y liceo? Por ahora no es una cosa que se venga abordando ni nada, ¿verdad? Sí, 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 se viene abordando y además ahí están más avanzados todavía. Ayer tuvimos una charla con el Plan Ceibal y con la ANEP y ellos tienen ya resuelto, han comprado los derechos de autores para secundaria, han llegado a un acuerdo con los autores nacionales de los textos y tienen en las ceibalitas, que como todos sabemos que tienen alcance universal en primaria y secundaria, absolutamente gratuitos. O sea que los estudiantes de secundaria, bueno los de primaria ya lo tenían, van a tener los textos de autores nacionales gratuitos, sin ningún tipo de costo en su propia ceibalita, por lo que ahí hay una buena noticia también. Fenómeno. Y además decíamos, bueno, también va un poco de la mano, quizás no fue la intención, pero va un poco de la mano con la ecología, ¿no? Ah, claro. Así que bueno, menos papel, menos producción de celulosa y demás. Exactamente, hay cuestiones que tienen que ver o en las que repercute la iniciativa que no estaban pensadas y no estaban previstas, pero que de todas formas, de alguna forma impactan. Vos fijate que hay una consecuencia de este programa que tiene que ver también con la calidad académica, porque cuando nosotros estudiábamos de fotocopias, muchas veces las fotocopias venían subrayadas, venían con apuntes de otros estudiantes. Ni siquiera estaban bien fotocopiadas, había partes que ni se leían, recuerdo perfectamente eso. Pero además es esto con el sistema de la fotocopia, vos sacás la fotocopia hoy y dentro de cuatro meses, o sea, cuando lo tenías que estudiar para el examen la fotocopia, empezaba a borroñarse. Totalmente. Entonces ahora vas a tener la posibilidad de tener, obviamente, el acceso al texto original y además con una calidad que va a ser siempre la misma. Tus apuntes van a ser tuyos porque van a estar al costado y no sobre el texto y obviamente quien, si se lo prestás a alguien, va a poder leer tus apuntes o no. Pero vos vas a tener la tranquilidad primero de que está yendo la fuente, que es lo principal. Y segundo, que vas a tener siempre el texto en buena calidad, o sea que lo vas a poder consultar todas las veces que quieras. Gonzalo Reboledo, director del INPO, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Nos vamos a una tanda y seguimos con más La Mañana. Tiempo al tiempo tengo que esperar.